Tiene la palabra el diputado Diego Horacio Sartori. Gracias, señor Presidente. Bueno, desde el Interbloque Provincias Unidas y el bloque que represento junto con mi compañero misionero, venimos a asistir a esta jornada, creo, histórica, por el debate que nos estamos dando por primera vez en esta Cámara de un tema que lleva más de 50 años postergando a nuestro país. Y nosotros, que somos de provincias del interior con responsabilidades de gobierno y con muchas cuestiones sin poder resolverlas, tenemos expectativa lo mismo que el ciudadano de pie. Mire, Presidente, hoy mismo salieron en las noticias que el gasoducto llega a Paso de los Libres y otra vez nos deja marginados a los misioneros. Hace poco tiempo tratamos en este Congreso una ley fiscal que necesita una provincia como la mía, como la de misiones, y después tuvimos que soportar que fuera vetada. Pero siempre sabemos que las responsabilidades del gobierno son así. Tenés que poder lograr cosas, tenés que discutirlas, a veces no podés resolverlas. Pero lo cierto es, Presidente, que el ciudadano de quien tiene la expectativa que nos ha votado quiere que nosotros, los políticos, le solucionemos el problema. Y está cansado de ver y escuchar las peleas internas de un lado, de otro lado. Sabe además que la Argentina hace 50 años que contrae y contrae y contrae deuda que traen como consecuencia endeudamiento, emisión, pobreza, todo lo que significa saber que tenemos que ir a pedir prestado. Y deberle a un organismo como el Fondo Monetario Internacional es algo que nadie de nosotros desea. Pero no pagar y no hacer frente a estas obligaciones, señor Presidente, sería pagar consecuencias muy nefastas, no solamente para el gobierno que esté de turno, sino también para nuestras provincias. Porque muchos créditos y muchas obras que tienen que ver con lo que nosotros hacemos diariamente en electricidad, en cloaca, en redes de agua, en muchas cuestiones, vienen de créditos de organismos internacionales que pasan por la Nación y van a las provincias. Lo escuchamos aquí en las tres jornadas, largas jornadas que tuvimos a nuestros gobernadores. Todos ellos, más allá del color político, preocupados para que lleguemos a un entendimiento, para que lleguemos a un acuerdo. Pasó la Central de Trabajadores en la misma dirección, preocupados para que arreglemos las cuestiones, para que la Argentina encuentre el rumbo que hace muchos años reclama el ciudadano. Y creo que esa debe ser nuestra mayor responsabilidad, Presidente, dejar de lado las mezquindades. Aquí hoy y esta noche se habló hasta del gasto político. Quiere decir que todo el mundo sabemos y tenemos el diagnóstico. Ahora tenemos que pasar a las soluciones. Esa sería la mayor grandeza. Más allá del gobierno que gobierne, necesitamos que le vaya bien. Porque si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos. Y ahí vamos a ser considerados por el ciudadano como grandes hombres, como fueron nuestros patriotas, que miraban y dejaban de lado sus mezquindades y iban y decían, queremos honrar de que somos argentinos, ponemos todo lo que hay que poner para sacar y poner a un país como lo fue y queremos que sea la Argentina. Presidente, honrando el tiempo, porque hay muchos que queremos todavía expresar y muchos diputados quieren expresar, quiero decirle, en esta noche que nosotros venimos a discutir un tema tan importante como este, mi mayor anhelo es que después de esto podamos discutir una Argentina de crecimiento, una Argentina que discuta bajar impuestos para poder generar puestos de trabajo, bajar impuestos para poder generar menos pobreza, para que, señor presidente, para que el ciudadano, aquel ciudadano que tiene expectativas en nosotros pueda elegir trabajo y no mendigar un plan laboral. Presidente, muchas gracias y espero que esta noche sea una noche de empezar reencuentros para que la Argentina sea el país en un contexto internacional. Siga adelante, yo no toqué nada. Llegó el presidente y me cortó la palabra. Está bien, ya termino. Es para hacer cumplir el reloj, usted sabe que yo soy estricto. Está bien, perfecto. Tenemos una gran oportunidad, depende de nosotros. Abogo para que nuestra responsabilidad, conociendo que todos sabemos el diagnóstico, pasemos del diagnóstico a las soluciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado.